Buenas amigos de internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo y hoy estamos sábado 25 de mayo 2024. Diferentes medios de comunicación han estado compartiendo la noticia sensacionalista de que supuestamente había net centers en contra de SEMIA. ¿Y quién es la fuente de esta información? TikTok. Hay una frase del genial Carl Sagan que dice, grandes afirmaciones requieren grandes evidencias. Así que veamos, les voy a compartir este vínculo en el video para que ustedes mismos puedan entrar a ver. Este es el reporte, ¿ok? No proveen evidencia, solo hacen afirmaciones sin evidencia. Y voy a abrir aquí todos los desplegados que tienen según el año y voy a presionar aquí y voy a pedir que me lo traduzca al español. Listo. Entonces, ya que tengo todo en español, voy a abrir la casilla de búsqueda y voy a poner Guatemala. Veamos. Cuentas dirigidas al discurso político en Guatemala. Evaluamos que esta red operaba desde Guatemala. No sé a qué se refiere con esta red. Supongo que una red política en contra de algo. Pero bueno, evaluamos que esta red operaba desde Guatemala y se dirigía a una audiencia guatemalteca. Las personas detrás de esta red crearon cuentas no auténticas. ¿Cómo definen auténticas? No sabemos. Con el fin de amplificar artificialmente las narrativas en español, críticas del Partido Movimiento de Semillas, está mal traducido obviamente, y en apoyo de un político rival que intenta manipular el discurso electoral guatemalteco. Esto como que sale un poquito de lo que pueden ver las computadoras. Esto prácticamente es una interpretación. Pero bueno, sigamos viendo. Dice, se descubrió que la red utilizaba numerosas personas ficticias. Personas ficticias. Eso quiere decir que no son personas reales con nombre y apellido. Dice, con imágenes de stock o robadas como imágenes de perfil. Interesante, ¿no? Bueno, ese es en el primero que nos aparece de Guatemala. Hay ocho matches. Vamos a ver. Este es el primero. Y este es el segundo. Ok. Este es interno. Vamos a volver a buscar porque se me está haciendo bolas aquí. Ok. Doscientos sesenta y seis cinco mil. ¿Qué era esto? Cuentas en la red, seguidores en la red. Ok. Doscientos sesenta y seis cuentas. Cinco mil trescientos dos que le siguen. Ok. Eso es lo que ya leímos. Vamos a pasar uno, dos, tres, cuatro. Sí, pues. Vamos al siguiente que es prácticamente lo mismo. Ciento treinta y dos cuentas. Cuatro mil ciento veintiocho. Que no es nada. Dice, cuentas dirigidas al discurso político en Guatemala. Hablamos que esta red operaba desde Guatemala y se dirigía a una audiencia guatemalteca. Los individuos detrás de esta red crearon cuentas no auténticas con el fin de amplificar artificialmente las narrativas en español favorables al Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza y críticas a los políticos de los partidos rivales. Tratando de manipular el discurso de las elecciones guatemaltecas. Se descubrió que la red utilizaba numerosas personas ficticias con imágenes de stock robadas. Ok. Entonces, lo que ellos están diciendo es que habían ciento treinta y dos cuentas que utilizaban imágenes de stock o robadas. Es lo que están diciendo. Y que habían estos cuatro mil y pico de servidores supuestamente falsos que supongo que usaban imágenes de stock. No nos dan evidencia de eso, pero vamos a decirles que sí. Vamos a decirles que sí. Sería ideal si hubieran publicado esto, pero esto no es un informe. Eso es un reporte. Hay una diferencia entre informe y reporte. Informe nos da los datos. Y les voy a dar un ejemplo de eso. Por ejemplo, si ustedes entran a twitterguate.com y vamos a ver por acá. Soy 502. Dice que tenía. Esto es un archivo viejo. En ese entonces tenía cinco mil. No, 532 mil followers. Solo que de esos 433 mil estaban inactivos. Ahora, si no me creen que esa es la parte bonita de todo esto. Hacemos clic aquí. Y nos manda al reporte. Aquí vemos a quién sigue. A quién le sigue. Y lo más lindo. Podemos descargar la data. Y ahí ustedes pueden ver estos archivos y confirmar la información, verificarla, procesarla. Eso es un verdadero informe, no un reporte. Pero bueno, está interesante. Lo voy a compartir en un tweet junto con este video para que puedan verificar esta información, para que no se dejen llevar porque hay entonces todos los que están haciendo videos. No, son personas que dan la cara, no personas que usan imágenes de estocos robadas. Porque la interpretación, la interpretación que le están dando personajes que están contratados dentro del Estado o han estado contratados con el Estado es una interpretación deshonesta, como siempre hacen ellos. Lo bueno es que sabemos quiénes son. Entonces, en FrentePorLaVerdad.cs.gt encuentran el artículo Así te manipulan por dinero. Estoy seguro que Lourdes Hércules va a decir que sí, miren, este es el asunto, eso es lo que está haciendo, porque gracias a TikTok, la red social del Partido Comunista Chino que nos quiere, eso es lo que dicen. Lourdes Hércules, contratada por Aroldo Sánchez, otro propagandista, que cambió su perfil, ya no dice periodismo de ciencias y letras, porque antes decía que era de el ICFJ, que quiénes son ellos los que estaban ofreciendo pagar dinero para hacer reportajes bajo pedido. Eso es desinformación. Eso es lo que hacen ellos, desinformación. Eso no lo va a sacar jamás TikTok. Por eso es que es la red preferida de todos los nets enteros de SEMIA, porque es la red social del Partido Comunista Chino. No me extrañaría ver a este otro que ya tiene su chance, que lo cubría Soy 502, de Dina Fernández, medio que es de Dina Fernández, exocia de Helen Mack en Fundación Soros Guatemala, la difunta, el que salía con todos los de SEMIA, pero no es de SEMIA, y desde hace ratos que salía con ellos. El que mueve los objetivos de desarrollo sostenible, el que le dieron su premio ni bien ayudó el fraude, y que ahora trabaja por 30 mil quetzalitos, 80 mil 700 en este contrato, y hay otro más en el Instituto de la Víctima, porque para eso se pintan, para ser víctimas. Eso es el net center. O esta, miren, increíble, cómo es que este medio se enteró de esta noble muchacha que ahora está siendo la muchacha de este diputado Barrera. 96 mil al año. Qué chico, ¿eh? Y no para servir al pueblo. Le estamos pagando para que vaya a aprender. Para que vaya a aprender. No a trabajar para el pueblo de Guatemala, a aprender. Qué bueno que no son nets enteros. Ahí están sus asesores. Sí, afirmo que le pagan. Doña Melanie. Aquí yo les invito a ver este artículo donde podemos ver a los nets enteros, a los verdaderos que todos están con su contratito dentro del Estado o que les pagan una ONG o fundación. Dice el only en Guate que no, pero a mí no me pagan. No, pero a todos sus cuates sí, pero a él no. Es como cuando las abuelas decían, pero si te juntas con todos los vagos, ¿cómo no van a decir que vos sos un vago? Aquí otra que también recibió su buen chancecito por andar haciendo buenos trabajos en el Congreso, dicen. Que ayudaba a quitar a las arrugas, a las cosas. Ve, 634 mil. Eso sí me duele más. Y personas que ni siquiera saben escribir. Ah, pero pidiéndole dinero a la gente. ¿Y con quién se junta? Con la nets entera de la antigua, con todos los mismos nets enteros pidiendo dinero. Pero no son nets enteros, no trabajan juntos, no son nets enteros. Ahí está la que contrató en el Instituto de la Víctima, al Siempre Incómodo, que ahora está muy acomodado, a la par de la Isa Pais. Ah, el hijo de Cibrián, que no descanse nunca en paz. Pero antes que viva Yamatei. Si esos son veletas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el verdadero net center. Y ahí están todos juntitos. Todos con su sueldito, 8 mil, 80 mil. Qué rica es la vida, ¿no? Ahí está el Jorge Daniel Alexander López. Soy Jorge GT. Todos viviendo muy rico de la vida. Aquí está uno de los que desinforma. Estaba diciendo, miren, todos los que hacen lives todos los días en TikTok son nets enteros porque así dice el reporte de TikTok. Aquí le estoy diciendo. Se descubrió que la red utilizaba numerosas personas ficticias con imágenes de stock o robadas. ¿Será que todos los que él mencionó con nombre y apellido son personas que usan imágenes de stock? O este que usaba el seudónimo Ackerman. Era uno de ellos. Ay, no. Ah, pero la familia haciendo billete. Toda la familia de ese cabrón metía en el estado. Chico, ¿no? Y ahí tenemos al fotógrafo de Omar. Ahí tenemos a Tony, el que se reconoce como queer. Este es pansexual y este es queer porque como hay que reconocer, hay que dejar la religión pasada, hay que reconocer con su boca que ahora son queer y que son pansexuales y tanta babosada. 80,000, 333,000. Chica la vida, ¿no? Esta cabrita ya está en gobernación. Todavía no han revelado cuánto. Curioso, ¿no? Ah, pero aquí está el PNUD. Ahí está el Diego de León que ya es, después de ser politoker o putitoker. Ahora es gobernador. No saben ni siquiera dónde tienen las nalgas, pero es gobernador. Y aquí están todos. Ahí está, miren, ahí está el Net Center de SEMIA donde los llamaron porque no invitaron a creadores de contenido, que es la palabra más estúpida que puede haber, porque crear contenido, no. Emitir opinión, se dice. No, no los, no, no jalaron a nadie que opinara diferente. Ahí están todos los de la foto, ve. Qué bonito. Y ahí estaba Roldo Sánchez, ve. Escondido lo tenían, agazapado. Secretario de Comunicación Social de la Presidencia. El chance que hacía el peludo difunto, que nunca se ha averiguado qué pasó con él. Ahí están todos, ve. Ahí está Lourdes Hércules, la que nos señalaba, desinformadores. Por cierto, aquí están los de Resistencia, ve. Interesante. Y ahí pueden seguir viendo todos con sus contratitos así bien chicos y crujientes como la corrupción de campero. Ah, pero están pidiendo firmas para sacar a la fiscal para que no los investiguen, porque es un gran desfalco el que están haciendo. A eso no quieren hablar. Miren, el profe Tony renuncia a los testigos de Jehová porque la religión es mala, la tradición es mala. Y ahora confesó con su boca que es una persona pansexual. Patrocinado por Jivos. Y luego cuando se enojan, cuando señalan que USAID está financiando todas estas ONGs para promover la ideología de género. ¿O no? Chilero el maquillaje, ve. Salió guapa. Ah, y por supuesto, el siempre incómodo que ahí sale con cara de simp todo. Con cara de puspo de que estuvo fumando mucho. Cara pachuca. Él se reconoce a sí mismo como, a ver, ¿dónde es que dice que se reconoce a sí mismo como, ah, por ahí está. Queer. Son queer. Está toda la banda, ve. Curioso que el siempre, Alan, invitar a Alvarito Arzú, pero no son chairos, pero son cuates, ¿verdad? Curioso. Pero ambos dicen que no fraude, pero es derecha e izquierda, dicen ellos. Debe ser chistoso. Sería chistoso ver la cara cuando estaba el ilegítimo Arevalo haciéndolas de cholero de Walmart. Corporativismo, señores. Ellos son pro corporativismo. Que ese es el negocio que quiere buscar Issa Pais con los plásticos. Corporativismo, pistocracia. Ah, pero me indigna esto. ¿Cómo es posible que digan esto? Y ahí está donde Usaid, en el banquillo de los acusados, Samantha Power, por financiar programas de género. Ay, pero ¿cómo es posible? Ahí está la Issa Pais con todos los logos de la comunidad internacional, pero no son vendepatrias. Ahí está su negocio del plástico, ¿eh? Ahí está la Lourdes Hércules coordinando con la iguana mascadora y con la Issa Pais, pero no son un netcenter, no son una misma clica. Ahí está la netcentera de... Ah, ahí está el ex de la iguana mascadora, ¿ve? Y ahí está la netcentera del antiguo Guatemala, pero no son lo mismo. Siempre todos terminan conectados, pero no son lo mismo. Los invito a ver este artículo. Todo tiene vínculos, todo va a las fuentes. Ah, por cierto, que un saludo a la primera putitoker del Congreso, Melanisolana Alvarado Carpio. Porque estaban buscando eso de las secretarias, decía este Mario Rosales Pur. Es que ustedes, si vieran cómo jalan a estas patojas solo para tenerlas de sus prácticamente sexoservidoras. Bueno, ¿y qué habilidades tenía Melanisolana Alvarado Carpio para ser contratada por el diputado? Ah, solitos se queman. Así que, señores, no se dejen engañar, vayan y lean. Y si está en inglés, ahí está el botoncito para traducir. Se descubrió que la red utilizaba numerosas personas ficticias con imágenes de stock robadas como avatares. Por eso fue que yo le dije al imbécil del Jan Leward o Aramis Hadbitzen, que así logró que le pusieran en su pasaporte, que ahí anda indignadísima mi gorda, que no hicieran cuentas bots. Cuando me dijo, es que mira, vamos a comprar bots. No seas estúpido. Y por eso me distancié de esa gente, porque también son chanchulleros, no hombre. La única forma de combatir la mentira es con la verdad, no con más chanchulleros. Por eso es que salen siempre perdiendo. Saludos a todos. Saludos a todos.